Jairo Vanegas Martínez y Etil Blanco, los tigres de la cordialidad Jairo Vanegas Martínez y Etil Blanco, los tigres de la cordialidad Tu amor me mata vida mía, que estoy tomando, que pa' embriagarme en las parrandas A ver si apago, esta pasión de llamarada Pero es difícil, es inaudito que te olvide, mientras más tu amor revive Ay que sería lo que me diste, si el disco sale y lo escuchas por ahí Recuerda que es un mensaje, ay que va destinado a ti Si así se lejos regresa, y yo haya vuelto vida mía Ay vas a llorar el vía María, y entonces se acaba la fiesta Vas a llorar el vía María, y entonces se acaba la fiesta Ramón Furnieles, el indio de Cereté ¡Adiós! 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 Y a mis canciones, yo te las canto el vía María Y la sabana, y esta triste vida mía Oye mi vida, como me estoy acabando En Argentina, con esos bonitos tangos Todo se acaba, todo se acaba, menos Dios que hace los hombres Mira el hierro que es muralla, y la corriente se los come Pero es difícil, es inaudito que te olvide Mientras más como revive, ay que sería lo que me diste Si así se lejos regresa, y yo haya vuelto vida mía Ay vas a llorar el vía María, y entonces se acaba la fiesta Vas a llorar el vía María, y entonces se acaba la fiesta Viendo la vía María Viendo la vía María Viendo la vía María Y entonces se acaba depled tirar Con un poquito menos caba